¿Qué es la situación del narcotráfico en Colombia? Las preocupantes cifras están incluidas en el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. El texto titulado Control Internacional de Narcóticos revela lo siguiente. Colombia, a corte de 2015, mantiene el no honorífico primer puesto como el país con mayor potencial de producción de cocaína en el mundo. El estudio afirma que la producción en comparación directa con el año anterior creció un 60%. Es decir, en 2015 la producción potencial alcanzó las 495 toneladas métricas, 185 más de la producción de 2014 que se estableció en las 310. Entre las causas, el Departamento de Estado señala el aumento de la extensión de los cultivos de coca, un crecimiento que no dudan en calificar como el más grande jamás registrado en un periodo de 12 meses. Los Estados Unidos estiman que la cantidad de cultivos de coca incrementó un 42% en 2015, a 159 mil hectáreas de 112 mil en 2014, cerca de un 100% desde 2013. El informe también señala como otro de los factores el que las FARC ha ejercido presión sobre los cultivadores. Reportes conocidos indican que los elementos de las FARC instaron a los cultivadores de coca a plantar más, motivado supuestamente por la creencia de que el Acuerdo de Paz y las inversiones logradas por el gobierno colombiano se enfocarán en regiones con mayores cantidades de coca. Porque esto le representa subsidios precisamente para la erradicación manual no forzada a los campesinos. No solo eso, Colombia también es el mayor exportador de cocaína con 670 toneladas en 2015, cifra muy por encima de países como Perú y Bolivia, con 495 y 310 toneladas respectivamente. Vamos inmediatamente a los Estados Unidos, en Miami, Florida. Allí está una de las protagonistas de esta noticia, Lidia Barraza, que ya es portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy en el programa La Noche. Bienvenida. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias. Por favor, vamos a analizar este importante informe. Ustedes documentan un aumento en los cultivos ilícitos en Colombia en el año 2015. A su juicio, ¿cuál es la causa por la cual aumentaron los cultivos entre el 2014 y el año 2015? ¿A qué se debió esto? Claro, bueno, este reporte es el reporte internacional sobre el combate de los narcotráficos. Entonces, no es solamente un país, sino que hay 80 países que están incluidos en este reporte, en la parte del narcotráfico y en la parte del lavado de dinero hay 88 países. Así que, en realidad, este reporte trata la relación entre los Estados Unidos y los pasos que están tomando los gobiernos de estos 80 países en cuanto a combatir el narcotráfico y el crimen relacionado con el narcotráfico. En cuanto a Colombia, lo que han dicho... Bueno, sabemos que la relación con Colombia entre los Estados Unidos y el gobierno colombiano y el pueblo colombiano es una relación muy estrecha, que estamos trabajando en conjunto hace más de 17 años en combatir el narcotráfico y el crimen asociado. El reporte sí indica que en los últimos tres años ha habido un aumento en la producción de coca y hay varios factores por lo cual eso puede haber surgido. Pero sabemos que esa relación sigue, las conversaciones en cuanto al aumento del cultivo de coca siguen. Pero estamos trabajando con el gobierno colombiano en entrenamiento para las fuerzas policíacas, estamos trabajando con comunidades en un desarrollo alternativo para los campesinos que están cultivando la coca. Hay varios proyectos en conjunto y la próxima semana estará en Colombia el subsecretario de Estado para narcóticos y la aplicación de la ley, junto a otros líderes del gobierno de los Estados Unidos para conversar con sus homólogos del gobierno colombiano sobre este asunto. En Colombia el gobierno decidió en octubre de 2015 frenar la aspersión aérea, lo que supone que concentraría sus esfuerzos en la erradicación manual. ¿Qué ha fallado en esta estrategia a juicio de Estados Unidos? A su juicio, ¿cuál es la estrategia entonces más eficaz para enfrentar, para combatir los cultivos ilícitos? Bueno, yo no puedo dar los detalles de todas las conversaciones que existen entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano en cuanto a los próximos pasos en combatir el cultivo de coca. Pero sabemos que esas conversaciones siguen los proyectos entre los dos países, la cooperación y la colaboración entre los dos países sigue siendo clave para combatir el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales internacionales. Por lo tanto, esa conversación entre los Estados Unidos y Colombia seguirá, como dije, la próxima semana con la visita de líderes de nuestro gobierno para seguir conversando eso. Pero también sabemos que el problema del narcotráfico no es solamente entre dos países ni en un país, sino que es un problema internacional que requiere la cooperación de los países, no solamente en Latinoamérica, sino con otros gobiernos del mundo entero. Y por lo tanto, no es solamente una conversación entre los Estados Unidos y Colombia. Seguimos hablando con otros socios en la región para ver cómo podemos trabajar en conjunto y trabajar contra, combatir la amenaza grave que tiene el narcotráfico. Estamos hablando con la portavozos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza. Pero si las cifras del Departamento de Estado dan cuenta de un aumento del 42% en los cultivos, según el informe que ustedes han entregado hoy, entre el año 2014 y el año 2015, ¿Usted cree que podría temerse un aumento mayor en el 2016 cuando conozcamos las cifras? Los números exactos no se tratan en este reporte. El reporte que salió el primero de marzo, que es requerido por el Congreso de los Estados Unidos, es más que nada para ver cuáles son los pasos de los gobiernos para trabajar en conjunto con los Estados Unidos y también implementar leyes y lo que están haciendo dentro del país para eso. Por lo tanto, sí se tratan los números del cultivo y los programas que tiene cada gobierno. Pero no es un reporte específico en cuanto a los detalles del cultivo, sino que los pasos sobresalientes que están dando cada gobierno para combatir y trabajar en conjunto bajo lo que existe dentro de las Naciones Unidas, especialmente para combatir la amenaza. Finalmente, este informe revela que las FARC influyeron para que los cultivadores de coca sembraran muchísimas más hectáreas. ¿Cómo entender esto en el escenario internacional y en Estados Unidos específicamente cuando las FARC, en el marco de este acuerdo de paz, se comprometieron a renunciar a toda actividad asociada con las drogas ilícitas? Claro. Bueno, como dije, hay varios factores incluidos en el reporte que tiene que ver con el aumento y cuáles son las causas que quizás se ha visto eso. Sabemos que el asunto de Plan Colombia, bueno, viene desde hace muchos años que hemos estado cooperando con el gobierno colombiano, pero también dentro del pueblo colombiano se ha encontrado, han tenido un diálogo con la FARC y ahora eso tiene que ser un asunto colombiano. Claro que con el apoyo de nuestro gobierno de los Estados Unidos. Y este tema, entre otros, en cuanto a nuestra cooperación, en cuanto al rol que tienen las organizaciones ahí dentro de Colombia, seguirá siendo parte de las conversaciones la próxima semana entre nuestros dos gobiernos y los líderes que están involucrados en el asunto del narcotráfico y el lavado de dinero y cómo combatir las organizaciones criminales. Portavozos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza. Yo le agradezco el tiempo que usted ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche en la explicación de este importante informe del Departamento de Estado que da cuenta de que han aumentado los cultivos ilícitos entre el año 2014 y 2015 en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando continuaremos con el profesor Hernando Zuleta, hablando también de la corresponsabilidad de los Estados Unidos frente al fenómeno del narcotráfico en Colombia, frente al aumento de los cultivos ilícitos en Colombia y cuál será la política que podremos esperar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante estas cifras alarmantes que dan cuenta de un crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia. Al mismo tiempo, en momentos donde el mismo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le reveló a nuestra directora Claudia Gurizati que la cifra del 2016 podría superar las 200 mil hectáreas. Una cifra de cultivos nunca antes vista en la historia de la humanidad. Nunca antes un país había cultivado tanta coca como en el año 2016, según lo dijo el fiscal general de la Nación. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.